Julio Iglesias Jr. ¿Tiene novia el hermano de Enrique Iglesias? El hermano de Enrique Iglesias, Julio Iglesias Jr., es también un conocido cantante. A pesar de que no goza del éxito internacional de su hermano y de su padre, ha logrado hacer una carrera sólida. Además de la música, Julio también ha tenido éxito como actor, conductor y modelo. Julio Jr. tuvo una larga relación de 20 años con la modelo Cherise Berhardt. Estuvieron casados por 8 años. La pareja se separó en 2021 y al año siguiente el cantante presentó públicamente a su actual novia la modelo brasileña Vivi Di Domenico.